¡Viva el fiesta! ¡Señoras y señores! ¡Fiesta! ¡Ándale! ¡Ey! 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 ¡Señoras y señores! ¡Ándale! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de reina! ¡Abre suerte! ¡Ey! 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 La enmascara es enreda, ¿qué pasó la vida? Niñas, vámonos. Un poquito se va de la mente de la fiesta de la Navidad Másica. Y llegó un momento de estrenos para mi niña, estoy entusiasmando. ¡Hey! 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 De los que se van a prestar hacia querido mi hijo. ¡Hasta de charlo cansado, vámonos! ¡Hasta de charlo cansado, vámonos! ¡Hasta de charlo cansado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!